La Orquesta Escuela de Chascomús se presentó por primera vez en nuestra ciudad. El recital fue organizado por el municipio de Maipú a través de su Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. El notable concierto se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana y contó con la presencia de un buen número de vecinos. La Orquesta Escuela de Chascomús nació en 1998 como la primera orquesta escuela del país. Hoy cuenta con más de 450 niños y jóvenes, mantiene una inserción comunitaria local en constante crecimiento con presencia en todas las escuelas urbanas primarias y secundarias y tiene alumnos provenientes del 100% de los barrios de la localidad. Su objetivo fundamental es promover el desarrollo integral de los alumnos, niños y jóvenes, desde los 3 años, favorecer la inserción en la comunidad, el acceso y la participación en los bienes culturales, el acompañamiento en el armado y la concreción de sus proyectos de vida. La Orquesta Escuela de Chascomús 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 La Orquesta Escuela de Chascomús